¡Ey! Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, un día más, estamos aquí continuando con lo de la casa, ¿veis? No he avanzado nada desde el último vídeo, ya sé, diréis, hostia, pues eres un vago de mierda, no, la verdad es que, como dije, este va a ser un gameplay grabado a continuo, o sea, sin descansos, y bueno, pues, o sea, yo estoy construyendo la casa, el gameplay va a ser construyendo la casa, bueno, a ver, mi intención es terminar de construir un poco, cerrar esto a nivel 1, ponerle ahí una trampilla, que no sé por qué no la estoy haciendo ya, fabricar una trampilla, no me va a quedar madera para taparlo todo, pero bueno, en cuanto llegue, hasta donde llegue la madera, si llega hasta ahí, pues llega hasta ahí, ¿Veis? Ha llegado hasta ahí, ha llegado hasta ahí, la madera ha llegado hasta donde ha podido, pues nada, esto por aquí, la... esto ahí, ¿vale? Vale, la trampilla, la trampilla la quiero... Genial, gracias, estupendo, voy a poner el cubo, porque así no me caeré cuando suba por la trampilla. Voy a poner el cubo este que tengo, este cubo estúpido. ahí, así que bueno pues nada y la trampilla la voy a poner no así, claro está porque así bajó y pipipipipi bueno no sé yo vamos a ver, inventario tengo muchas más, estas así que de camino hacia la ciudad los voy a ir poniendo de comida como voy porque también a esto hay que mirarlo vamos con muy poca comida la verdad vamos a hacernos unos cuantos huevos cocidos antes ostras, hay agua, hay madera no, no hay madera, no hay madera no hay madera esto puedo dejar aquí una cuanta agua, la verdad, no no quiero tanta agua ¿cómo era para partirla? ah, vale ahí, vale esta agua pues la voy a dejar aquí esto como va se acaba el metal voy a poner la piedra para que se vaya haciendo para que se vaya haciendo cemento vale y bueno pues mejor me voy sin comida no sé a a bloque de baldosa esto como se hace con aduquines ah, mira puedo hacer los bloques de baldosa pero bueno nada no quiero nada de esto vámonos así vámonos ostras, espérate repara la lanza tío repara la ¿qué pasa? me falta piedra bueno pues ahora pillo por ahí con la piedra pego ahí mira en cualquier cosa de estas está intacto vale una de madera no está mal creo que la ciudad estaba sin mal no recuerdo pa 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 ya para allá todo recto ¿no? yo creo que todo recto más o menos si todo recto para allá sí bueno ¿esto qué es? son cajas de amazon que el repartidor se ha dejado por aquí sin nada sin nada como siempre las cajas de amazon nunca tienen nada nunca traen nada bueno estaría bien encontrarse otra vez al ciervo houdini ay espérate yo no he plantado nada chicos hay que plantar árboles para no tener deforestación en el juego y en la vida real vale estoy pegando hostias espérate vamos mira aquí hay una piedra esto me va a ayudar a reparar mi lanza ahí está vale a ver donde estoy estoy ahí ostras el tramo este es más largo estaría guay que incrementaran la posibilidad de pescar en el juego vale estaría guay porque dices hostia puedo pescar en el juego y y esas cosas a ver un segundo que creo que el sonido del juego lo tengo muy bajo quiero subirlo ostras me estoy ahogando vale y yo ahí picamente me estoy ahogando pero no pasa nada me quedan 57 de oxígeno puedo no tengo mucho peso así que puedo salir fácilmente me estoy congelando eso sí pero bueno vale y vamos a ver si si encontramos una casa que no esté raideada por mí porque ya sabéis que a todo esto mi personaje es femenino vale estoy tengo frío como puede ser que tenga frío no lo sé hombre hola señor viene usted a verme yo tengo una lanza que usted no se acerque hostia no tengo resistencia no se acerque que lo reviento eso a ver realmente muchas veces he pensado que el juego tiene un fallo muy grande en cuanto a la posibilidad de matar un zombie vale porque yo supongo que es a ver es un zombie está descuartizado desmembrado ¿no? y sigue andando y despegas 40 tiros y se muere ¿no? pero ¿por qué? ¿por qué llega hasta ese momento? no sé me parece que es un fallo una ilógica el zombie ya está muerto tendría que para matarlo pues darle en la cabeza a ver esta casa no sé si la he radiado pero parece ser que sí que he pasado por aquí porque la cesta de la ropa está vacía sí esta es la bueno pues ya está una casa que tendría que marcarlas espérate puedo marcarlas en el mapa puedo marcarlas con una fucking X baliza rápida no 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 que baliza rápida tío yo quiero marcarla bueno baliza rápida no sé lo que cojones porque me marca baliza rápida esto que es una trampilla mira ahí hay un señor ¿really? bueno ya ves estás grabando aquí un gameplay para el canal y te llaman de tu compañía de teléfonos para decirte que si quieres cambiarte pues no claro que no me voy a cambiar no ves que estoy aquí matando a un zombie por favor no moleste estos huertos no porque he tirado una flecha vale planta de mora moras tiene moras tiene moras tiene moras me las llevo porque las moras me las puedo comer podría haber planta patatas este tío también ¿esto qué es? un huerto que tenía aquí el tío de moras me vienen bien porque a ver hombre no es que cubra mucha hambre pero son comestibles te las puedes comer y ganas un once y creo que también ganas agua a ver hay recetas para hacer semillas pues voy a hacerme voy a hacérmelas ya está ah vale pues no puedes bueno pues nada ahora mismo me las voy a comer no me las puedo comer oye que yo me las quiero comer es una mierda comerte una no, no, no no ganas no, no, no no ganas ¿sabes? ganas un puntito un puntito ahí arriba un puntito abajo pero bueno va la dejaremos igual a lo mejor después lo hago a ver aquí no hay nada uh una caja una caja una caja una caja vale y pico pam 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 con cuidado ¿qué hay aquí? bueno esto esto lo puedo desguazar y esto lo puedo tomar por si pongo otra esto ¿la mesa de trabajo qué? vale el bidón da madera solo creo no creo no creo agua 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 ¿cómo voy de agua? vale vale no hay nada en la casa no hay nada bueno 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 vamos a ver vamos a entrar podemos subir por aquí creo si y entrar directamente no sé si aquí he estado la verdad hola señor vale eso nos ha servido como información de que hay minas vale no sé si las minas se pueden coger se pueden coger no no se pueden coger lo mejor creo que sería dispararles creo que se podían disparar no sé no rompen o sea antes creo que rompían el suelo pero ahora ya no rompen el suelo o no lo dañan vale esas no se rompen pero por ahí no hay nada así que me interese me ha quedado ostras cabrones me han jodido esto se puede romper bueno si rompo el metal supongo que se caerá y se romperá todo o si no supongo vale que no me quedas en resistencia que están rompiendo así me llevo el metal por lo menos algo del metal joder la resistencia tío se va a la mierda creo que voy a ver un trabito más de agua esto lo puedo romper menos mal que quita 50 unos 50 puntos mira puedo pasar por aquí esto veo que se está cayendo pero seguramente hasta que no pase por encima no se caiga pero bueno voy a bajar voy a irme por el otro lado porque por ahí caerte es morir tío mientras tanto pues ellos están ahí pegando no sé yo qué pasa no me digas que este marquito de mierda es el que me impide pasar vale lo mejor es ir saliendo el mecánico se parece un poco al de GTA al trevor creo que era trevor o al otro vale tienes hambre esto no va no va a ayudarme nada qué pasa cuánta comida se me ha agotado un montón bueno pues nada vamos a ver si hola señor estoy radiándole a la casa si no no muestro resistencia mueras aquí vamos a buscar vamos a buscar en la cocina vale nada un poco interesante más mierda vale he visto la comida ahí esta comida vaya mierda no hay nada no hay nada no hay nada que es mala educación molestar a los adultos mientras están buscando comida Qué bien Gracias por toda esta comida Que vamos a No tomar porque no hay Venga, el microondas A ver si hubiera Más carne podrida, tío Qué full de Estambul O sea, posibilidades de comida Reducidas Un montón de botellas de agua Eso sí, podría hacerme un montón de botellas de agua El Jackie Chan este Vamos a ver Aquí hay algo Un kit médico, me parece muy bien Tela La puerta cerrada Para que seáis La abrimos Aquí estaba el zombi de antes Se ha ido para allá Pero bueno A ver, tío Salgo de comida Yo qué sé Ropa, a ver Pues no hay nada La zombi se ha ido para allá Pero bueno Mírala Toma Déjame Que estoy buscando comida ¿Qué es esto? Bloqueado esto Aquí qué hay Ropa No me interesa la ropa Vale, esto es para ir ahí Hay una estantería Mira qué bien A leer esto El esquema Sabrás cómo elaborar este objeto Esquema de torreta automática De escopeta Vale Bien Pero no es nada De lo que me interese Porque me interesa la comida Ya estamos petados De cosas Pero por ejemplo Esto ¿Qué? Tengo algo en la cabeza Tengo Tengo algún casco Tengo un casco, tío Pero lo que me dices El casco este es mucho mejor Que la gorrita esta ¿No? A ver Este poncho es igual que el que tengo Sí Lo que pasa es que está pintado Así que Me lo voy a poner Queda mucho más guay Esto Este tiene algo No, no tiene nada Así que desguazar Este pantalón Supongo que este pantalón Será mejor que el que tengo Sí A ver Voy a vestir Vestir Claro Y esto Pues mira Voy a Modificar Me quedo la tela Completar Y esto Pues el peto Este Pues Desguace Ya tengo una tela De esas Así que no me interesa Esto ¿Cómo está? Esto es Una chaqueta Espérate Esto lo puedo poner A ver Vestir Mejor que No Resistencia de calor Bueno Y esto Si me lo pongo Es igual que el poncho Bueno Pues por los colores Tampoco es que me interese mucho Esto lo puedo Esto lo voy a destruir Esto No lo quiero Tengo cosas por aquí Esto puedo destruirlo Esto lo puedo destruir Esto lo puedo destruir Y nada Por ahora comida Cero patatero Una puerta bloqueada Que va Un cuarto de baño O donde veo Cosas que me interesan Como esto Una tablilla Comida 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 No encuentro comida Tío No encuentro comida Que cojó Que cojones No encuentro comida Voy a poner esto aquí Así tengo un hueco más Y Pum 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 Que te vayas para abajo, y tú, toma, vale, el, eh, vale, no me puedo poner una, pero sí que puedo reparar la, la, esto, que si no, a ver, había algo aquí, nada, eh, ¿qué es esto? Aprender, al leer estas recetas sabrás como, vale, vale, más agua, sucia, nada, más mierda, nada, en botiquín no hay nada, no hay nada, garaje, hay microondas, pero está vacío, no, a ver, comida tío, comida, tres loricoins, para quien sepa, para quien sepa quién es eso, pues, sí, he dicho tres loricoins, pero tres moneditas de oro, una, una misión, vale, una misión que no me importa ahora, no me va a ni vivir, esto que es, una lavadora, la lavadora siempre hay tela, no va a haber comida, pero siempre hay tela, oh, oh, aquí hay algo, y aquí, hola, vale, munición, vale, aquí es donde he matado al, al pringado este, que estaba aquí, esto que es, una mierda para plantar, eh, una flecha es mía, los bidones, no hay nada, vale, esto es para llenar bidones, vaya, tenía aquí una, como una pequeña, eh, esa clandestina, hola, John Wayne, o Clint Eastwood, hola, hay varios Clint Eastwoods, aquí, me he equivocado, ah, y le he apagado, con una hostia, que, ah, y le he apagado, con una hostia, que no tengo resistencia le ha metido un zumbido al coche y lo ha reventado vale, todas mis flechas que hostia le ha metido al coche que lo ha reventado el tío bueno, vamos a ver si con suerte aquí pues hay comida no, hay un montón de barritas de estos barriles pero no hay comida 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 no hay comida comida vale pero aquí hay algo a ver tengo mucho peso ostras, la coraza esta me la llevo las flechas también todo lo que pueda cogerse vale esto a ver, habrá que mirarse lo que lo que es mejor que lo que tengo puesto y ponérselo a ver esto creo que me lo puedo poner ¿no? a ver esto vestir ahí estamos bien esto guante de chatarra ¿qué tengo? guantes parcheados ostras, los guantes parcheados esto los puedo desguazar no sé lo que me da aquí tengo otros guantes de estos bien, muy bien eh tatatatatata que puedo tirar por aquí mira la hierba y me llevo esto la hierba que se quede ahí para siempre forever no hay comida mala noticia oh una exoquímica ostras exoquímica me vale la pena mira me voy a comer todas las vallas no me van a salvar pero bueno ahí estamos no me ha quitado la comida no me ha quitado comida pero bueno piedra receta puedo hacer no puedo hacer ah por lo menos no tengo esta vale esto que no lo voy a leer ahora pam 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 esto que es café a ver que puedo tirar que puedo tirar que no necesite para nada ahora mismo y diga ah la basura ah mira puedo deshacerme de esto ahí tengo voy pues vale no hay comida hay balas aquí escondidas pero de comida vamos mal esto esto era para 15 más contra la madera esto lo puedo meter en esto modificar y le meto esto y mira y le meto el color también ahora ya está un color venga quitado completar es que tampoco te creas que he quitado tanto sitio pero bueno vamos a ver lo que hay aquí working no que te la cargas vale la pala la voy a destruir no me sirve de nada me llevo la piedra tengo una pala de nivel 4 o sea es que me llevo una pala de nivel 2 espérate esto me la llevo esta la reparo esto lo voy a dejar aquí ahora por un momento entonces esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí este modificar le quito esto y modificar este y le pongo esto madre mía y este modificar quitamos la pintura completar esta la basura y esta la modificamos y le ponemos la pinturita solo tengo pintura marrón no bueno pues marrón oye pues el hecha está muy bien y que podemos tirar más vale esto esto no mira me voy a beber este agua y así me llevo esto ya está voy súper petado de cosas sí pero todo interesante no hay nada que digamos no sea útil pero lo que venía buscando que era comida cero comida cero tío pues es una nada la verdad mira hay unos zapatos a lo mejor son mejores que los que tengo no creo pues nada nos vamos un raideo que ha salido bien vale porque hemos conseguido cosas no hemos conseguido lo que veníamos buscando que era comida así que nos iremos a casita y bueno pues si morimos pues oye pues apareceremos otra vez allí ¿sabes? tengo una una esto tengo he aprendido tengo un puntito así que lo que yo quería era que era el cocinero ¿no? a ver factor de curación no el de cocina minero caza sacador con suerte ostras eso estaría bien ingeniero médico no sé qué ¿dónde está el de cocinar? pa 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 ay yo no me acuerdo master chef ¿por qué cono? no tengo ah no creo que tengo que ponerme más fuerza que me vendría bien para y el de el de palo explosivo ¿esto qué hace? tal vez tu puntería no sea buena o simplemente te gusta hacer mucho daño de cualquier modo un vagundo con una escopeta no no debe ser molestado dos escopetas de calidad de sana se infligen un 10% no pite a palea creo que este fabrica palos de calidad dos infringe ah ahí está triturina cráneos ¿qué hace? fabrica mazos de calidad vale pite a palea voy a coger este ¿por qué? para hacerme un palo de nivel 2 porque ahora mismo tengo un palo de nivel 1 garrote vale ahora el garrote de madera que puedo hacer es de nivel 2 entonces este lo puedo ya está ya tengo un garrote de nivel 2 por lo menos para pegarle a alguien con un nivel más fuerte que sí que tengo la lanza y mola un montón pero yo que sé voy a morir básicamente por falta de comida a no ser que llegue y me haga todos los huevos cocidos que tengo ahí y me salve con ellos pero tampoco creo porque tampoco tengo muchos huevos cocidos maldito ciervo houdini que se fue desapareció cuando estaba yo cazándolo bueno cazándolo intentándolo cazar a ver tampoco puedo pasar por un sitio muy eso porque si no me ahogaré porque no tengo mucha estamina aparte de que de que se agota rápido la estamina voy súper lento pero es que llevo 18 objetos de más pues oye he sacado un hacha de nivel 4 y ahora golpeo a la madera mucho más fuerte está muy bien hombre a ver básicamente no se ve estéticamente no se ve bueno se ve marrón porque le he puesto la pintura marrón pero no se ve nada estético del de que le he puesto un filo cortante al hacha oh una bolsa puede ser mi salvación vacía no es mi salvación una bolsa vacía que había dejado yo pues nada mi salvación va a ser comerme un montón de huevos cocidos que tengo en la base dejar todo este material básicamente dejaremos todo el material y nos comeremos los huevos cocidos y tendremos que o sea tendremos que hacer un día de caza o algo así buscar comida por todos los lados porque estamos que no tenemos nada en absoluto de comida estamos más pelados que pelados en cuanto a comida no sé qué voy a hacer sin comida el ciervo aquel que se fue desaparece por allí no veo conejos tampoco la granja donde para la granja que hay esta es la granja creo sí bueno me ha desaparecido lo del estómago pero bueno eso es porque me estoy muriendo de hambre ya a ver tengo por aquí esto esto quita bueno esto te da resistencia bueno lo voy a usar me sube la resistencia pero tampoco es que si es que me estoy muriendo de hambre mira la casa si José te estás muriendo de hambre pero es que no hay nada para comer hijo bueno hija hija porque mi personaje es una señorita aunque no lo parezca porque claro toda la mierda que lleva puesta la armadura y todo pues la verdad es que no no parece nada vale vamos a ver vamos a dejar cosas a ver esto tengo ahí vale balas estas estas son flechas de hierro esto no los cartuchos esto que es placa activación no tengo ni idea una placa de activación vale hay arena dejamos los cofres esto también esto también aquí tengo metal de este sí plomo es plomo motores tengo dos motores vale perfecto pegamento las placas estas el acero forjado guay ese acero forjado está genial la comida podrida aquí balas de estas por ahí dejaremos 21 tarros que he conseguido las tuberías de plomo ahí perfectamente organizado y vale esto me lo llevo porque es para el otro lado esto también este también una mazorca de maíz que no me va a salvar la vida la verdad veo yo que no me va a salvar la vida la piel el metal dejamos esto de esto y esto y la piedra que tengo y a ver aquí dejamos esto la grasa mira esto está en el otro lado tío que mal lo tengo todo esto por aquí la ropa la vamos a dejar aquí esto 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 y esto esto no creo que me salve no hay madera a ver vamos a poner madera quítate coge coge vale espérate vamos a dejar las cosas bien tubo tal tal y el cobstone este aquí esto que hace resistencia a las enfermedades vale no pero aquí tenía agua puedo hacer una mazorca voy a hacer una mazorca y todos los huevos cocidos y vamos a ir comiendo huevos cocidos según van saliendo y el agua esta también la vamos a meter para hacer agua agua hervida es que solo cura 5 es que es una mierda la mazorca cuánto cura a ver cuánto cuánta comida me da me ha quedado sin huevos tío 5 y salud 2 cómo voy de comida a ver he recuperado una mierda tenía bueno yo creo que sí con esos huevos que tengo ahí me recupero pero empezaré a tener que buscarme la vida ¿sabes? y bueno voy a dejar por aquí el vídeo ¿vale? ya sabéis si os ha gustado darle un like suscribiros si no estáis suscritos comentar si os está gustando y nos vemos en un próximo vídeo de 7 days to die bye 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 bye